Bueno, en otra información, además de ser una de las actrices consentidas del público, Erika Buenfil se ha convertido en un estandarte de la mujer mexicana gracias a su trabajo en televisión y teatro al dar vida a personajes cercanos a la realidad como el que va a interpretar en la puesta en escena Infidelidades. Es Erika Buenfil. Es un personaje en el que ella ha manejado su vida muy perfecta. Ella no es infiel, ella es ejemplar, es una mujer que trabaja, es una mujer con éxito, casada con un hombre con éxito y cree que todo lo tiene controlado. Y su sorpresa es cuando ella descubre, tiene una discusión con el marido y descubre que el marido le es infiel. Y aquí no se va a ver, pero ella comenta que estuvo investigando de quién se trataba y con quién le estaba siendo infiel, era con su amiga. Y sí, es una situación que a lo mejor va a causar risa, pero sí es un tema delicado. O sea, el descubrir que te es infiel una persona con la que tú estás viviendo, ¿no? Y luego empiezas a atar cabitos, ahora recuerdo esto, ahora recuerdo lo otro. Yo creo que muchas van a estar de mi lado y algunas van a vivir la otra experiencia. Los motivos para ser infiel pueden ser infinitos. Pero aquí, como una vez más, se demuestra que no tenía razón, que simplemente es un hombre casco ligeros. Para algunas van a aplaudir que voy a tenderle una trampa literalmente a todos porque todos vienen a dar a mi casa. Y al final no se sabe si gano o pierdo, ¿no? O cada uno de nosotros queda parado en el mismo lugar donde empezó. Eso es lo padre de Woody Allen. Es un enredo, una discusión que va a divertir a la gente, que muchos se van a reflejar con cada uno de nosotros. Pero sí, creo que es una obra que una vez más hago que la mujer pelee lo justo y ponga en su lugar a los hombres. Bueno, Erika Buenfil va a compartir escena en el montaje Infidelidades con Alfredo Adame y Omar Fierro, actores que jugarán un papel importante dentro de la historia, donde Fierro será el responsable de engañar a más de una mujer. Yo soy el marido, entonces, este, bueno, es mi esposa, es mi amante y es mi novia. Entonces, ¿qué les puedo decir? Y aparte me pagan, entonces yo creo que me la estoy pasando bastante, bastante bien. Y aquí con mi compadre, que son mis compadres, pues también, a más le hago así. Y es un tipo que tiene como un abogado, como un deportista, un buen deportista, y es un cuate que ha triunfado muy bien en la vida. Yo soy el cornudo, es Hugo el personaje, es un escritor que en algún tiempo pudo haber tenido cierto éxito. Ahora es un escritor mediocre, casado con Carolina. Y bueno, pues es de alguna manera un personaje que es un pirado natural. Su única intención en la vida es llegar a morirse, no solo, sino tener alguien con quien convivir. Le preocupa mucho la vejez. De hecho, cuando entra la escena, viene de dejar a su padre en una casa de una residencia de ancianos, y eso le ocasiona una más de sus depresiones. Es depresivo el tipo. Bueno, Infidelidades, escrito por Woody Allen, cuenta también con las actuaciones de Laura Flores y Natasha Dupeyron. Arranca funciones el próximo 20 de febrero en el Teatro Libanés, bajo la dirección de Carlos Quintanilla y la producción de Daniel Gómez Casanova. La historia, basada en Central Park West, forma parte de la trilogía teatral de Woody Allen, que Gómez Casanova completará con Old Saybrook, luego de presentar a la orilla del río que estrenó el año pasado. Hay más de los espectáculos, claro.